Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor, a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, y me dieron de comer, sediento, y me dieron de beber, era forastero, y me hospedaron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, encarcelado, y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero, y te hospedamos, o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o encarcelado, y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento, y no me dieron de comer, sediento, y no me dieron de beber, era forastero, y no me hospedaron. Estuve desnudo, y no me vistieron. Enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, o desnudo, enfermo, o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuaresma ha de vivirse con el espíritu de filiación, que Cristo nos ha comunicado, y que late en nuestra alma. Es decir, la cuaresma es el momento de poder asumir nuestra condición de ser hijos de Dios. Y en esa misma confianza, acercarnos a un Padre que siempre encontraremos misericordioso. ¿Cuál es el gran pecado del Hijo? Sentir que el Padre no es misericordioso. Y en ese tiempo de cuaresma, tenemos pues la oportunidad de ir pensando en la gran misericordia que tiene Dios para todos aquellos que buscamos el arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras culpas. ¿Qué errores más grandes cometemos cuando nos dejamos convencer que nuestro pecado no merece acercarnos a Dios? Definitivamente no lo merece. Pero no es por lo que Dios se mueve, sino por su misericordia que hace que seamos merecedores de su gracia y bendición. Hoy nos recuerda entonces el Evangelio que hay que ir practicando la misericordia. Entre más practiquemos nosotros la misericordia, mejor entenderemos a Dios como misericordioso. Hay que adelantarnos a la misericordia, no esperar a que alguien nos pida que seamos misericordiosos, sino que la verdadera misericordia es aquella que se adelanta antes de que el otro pida. Estamos en un tiempo privilegiado, un tiempo en el que son tres las fuentes de espiritualidad que nos ayuden a desarrollar nuestra piedad. El ayuno, la limosna y la abstinencia y la oración, perdón. Ayuno, oración y limosna. Que hoy tengamos esta oportunidad de poder entonces desarrollar. Que tengamos entonces prácticas como decir en toda esta cuaresma voy a ir a misa, en toda esta cuaresma iré a visitar al asilo, en esta cuaresma ahorraré lo que a lo mejor tomando Coca-Cola, ¿verdad? Este, por dejarlo tomar y haré una obra de caridad con aquello que junte por no tomar Coca-Cola, que no recargaré al teléfono, ¿verdad? Lo que normalmente recargo y con lo que junte al final de la cuaresma haga una obra de caridad. Son tantas las cosas que podemos ir pensando en ir acompañando nuestro camino cuaresmal. Les comparto una reflexión que escribí y que se llama Es poco, pero de corazón. Hoy habrá quien para descubrir a Dios solo necesite una sonrisa, una palabra amable, una atención, un saberse escuchado, un detalle. Aquí estoy, Señor. No tengo mucho para poner en tus manos, pero lo poco que tengo está a disposición de donde lo necesites. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo,